Estamos de vuelta amigos en nuestro programa, gracias por su sintonía, estamos hablando de cómo enfrentar un asesinato, es un tema difícil, sé que es doloroso para muchas de las personas que hoy nos acompañarán y les quiero agradecer desde ya su corazón y su generosidad por compartirnos esto. Sabemos que cuando lo vamos compartiendo poco a poco esto puede ser sanador para la persona pero para muchas otras que se identifican con el sentimiento, con las emociones, con los pensamientos incluso. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a César Solís. César bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Susi nos acompaña de cajón así que gracias nuevamente Susi. César en tu caso tú sufriste la pérdida de tu esposa el año pasado, no fue exactamente por un hecho violento sin embargo algo que no te esperabas también. Te quisimos invitar César porque dentro de lo que pudimos platicar contigo y lo que tú nos comentabas, te diste cuenta a través de tu propia experiencia que no sabemos manejar, que no sabemos acompañar a una persona que está pasando por un dolor así de grande. ¿Nos podrías comentar un poquito por favor? Sí, yo perdí a mi esposa después de dos meses y pico de luchar en el hospital por, hubieron ciertas negligencias y cosas que le pasaron pero ya falleció y yo me quedé con cuatro hijos. Pero empecé a notar en mi proceso de duelo que no estamos preparados la mayoría para acompañar a alguien en el proceso de duelo. Yo pertenezco a una iglesia, tuve el apoyo de ellos pero a la vez sentí como que no estaba preparada la iglesia para algo tan fuerte o tan doloroso. Perdón que te interrumpa, ¿sentías como que no te entendía la gente? Por un lado no entendían, sí. Yo eso aprendí ahora en mi proceso de duelo, a veces uno juzga a las personas y no sabe qué están pasando, en mi caso no me entendían y yo que fui a varios funerales en mi vida, a veces uno dice lo siento o las palabras que dice y yo aprendía que en este proceso ni siquiera decir lo siento, a veces hasta no decir nada ayuda más que lo que le dicen porque hay veces que a mí me decían cosas que me harían más que sentir el apoyo. ¿Cómo qué César? Hay gente que comparaba su situación, qué estaba pasando, por decirle tuve una persona cercana que cuando yo estaba en el proceso más duro me dice, sí es que es muy parecido a la situación económica que yo estoy pasando, yo me lo decía si quieres cambiamos, yo agarro la situación económica tuya y te paso lo mío o una persona que me tenía a su hija estudiando en Estados Unidos y me dice, sí es que lo entiendo porque pues yo a mi hija no la puedo ver porque está allá en Estados Unidos y yo le iba a decir pero usted la puede llamar o agarra un avión y se va, o sea a veces por quererlo animar a uno era más duro lo que le decían y también me sucedió que amigos cercanos, los más cercanos se alejaron, o sea yo en un momento creo que también Dios lo permitió porque creo que en el duelo lo que mencionaba Susy también hay momentos en los que uno tiene que enfrentar partes sola, a veces tener a mucha gente a su lado queriéndolo cuidar no lo dejan atravesar ese proceso de duelo, como que lo están sobreprotegiendo mucho, pero sí me sucedió amigos que íbamos a un partido de fútbol de nuestros hijos y se sentaban a la par mía y yo los notaba nerviosos porque no podían, no sabían que hablarme, entonces ahí fue donde yo empecé a ver que no estamos preparados, ahí es donde uno a veces yo sí necesitaba amigos que estuvieran conmigo decirme mira, voy a llegar por los Benítez y me pasó amigos no tan cercanos que ahí sí me dieron el apoyo, un amigo hasta me llamó la atención él es militar, con grado Caevil y que uno diría una persona dura, me dijo mira cuando querrás un hombro para llorar, mi mamá si yo solo vengo para que lloremos y me sucedió, mis hijos regresaron de un retiro, yo estaba muy sensible por lo que ellos pusieron en su experiencia que habían vivido en el retiro después de la muerte de su mamá y yo me aparté un lugar solo en la iglesia porque tenía ganas de llorar y él me vio y solo llegó y me abrazó y se puso a llorar conmigo, no me dijo nada, pero eso para mí me sirvió más que las palabras que me hubieran podido decir, entonces ahí fue donde yo fui viendo que no estamos preparados en la iglesia, en la sociedad, entonces es parte como de lo que tocamos ese día, de ver cómo transmitir el mensaje de que sí, cuando alguien esté así, qué hacer para acompañarlo de una manera que pueda atravesar mejor ese proceso de duelo. ¿Cómo te hubiera gustado que la gente interactuara contigo? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué te hubiera servido a ti? A mí me sirvió gente que sí lo hizo bien, que me preguntaban cómo estás, cómo vas, has podido llorar, porque a veces lo que decían en el lado del hombre es como que no, aguantate y tenés que llorar y sí, claro, yo por mis hijos a veces he sido fuerte y me he aguantado, pero he tenido mis momentos en que lloro, pero a veces que el preguntarme cómo estás, cómo te sentís, no hay que preguntar porque cabal, yo creo que más adelante lo van a tocar, pero esa pregunta ya lo superaste, eso nunca se supera, aunque pase un año, dos años, uno aprende a vivir con el duelo, pero esa pregunta ya lo superaste como que fuera bueno... ¿Te duele? Ah, duele, sí, porque es como que bueno, qué rápido ya te quitó esa parte. Te olvidaste. Exacto. Ya, gracias César por compartirnos, yo creo que es muy valioso, aprendemos mucho a poder acompañar, Susi, ¿qué quieres tú decir al respecto? Yo creo que es confirmar, sí que con un caso real, con la vivencia que César mencionaba, que muchas veces la gente se aleja, no porque quiera alejarse, sino no sabe cómo manejar la situación. No sabe cómo acercarse. No sabe cómo acercarse y como César mencionaba, la importancia de preguntar si la persona necesita algo o simplemente ofrecer, si tú necesitas algo, aquí estoy, ¿puedo ayudarte en algo? Y por otro lado también el mencionar casos similares, es el momento de la persona, no mi momento, no es el momento de Susi, en este caso era el momento de César. Claro. No hay comparaciones o tratar de ponernos a la par. Hoy es que estamos tratando cómo enfrentar un asesinato, también Mari Carmen quiso, bueno nosotros quisimos más bien, que ella interviniera también respondiéndonos algunas preguntas y la pregunta que le hicimos fue, ¿qué corresponde hacer, cómo acompañar o cómo podemos ayudar a que se ventilen esos sentimientos que a veces rechazamos tener, que es que parecieran, les vamos a llamar negativos, aunque son igual sentimientos y emociones y son válidas completamente cuando una persona está pasando por un proceso de duelo por muerte violenta? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primer paso, reconocer tu emocionalidad, darte cuenta que estás viviendo un proceso natural, que el enojo es natural, que no es recomendable que te lo tragues, sino que lo saques, ¿no? William Shakespeare decía que todo pesar oculto es como un horno a 360 grados, te quema por dentro, entonces exprésalo, pero exprésalo de una manera asertiva, ¿qué es esto? Sin agredirte a ti mismo y sin agredir a los demás. Y en cuanto a la culpa, la culpa tiene una carga emocional fuerte y lo primero que hay que hacer es perdonarnos, auto-perdonarnos, que es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a cabo. Hay que buscar y propiciar este auto-perdón para darte cuenta que lo que hiciste en ese momento fue lo mejor que pudiste haber hecho, que si tú supieras que los resultados iban a ser diferentes, seguramente hubieras actuado de una manera diferente. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en fase de enojo en un proceso de duelo? Bueno, una, gritarle al papel, escribe con tu lenguaje más florido todos los sentimientos que existan dentro de ti, vomita todos esos sentimientos, haz ejercicio, sal, corre, golpea pelotas, golpea almohadas. Estas serían maneras asertivas de manejar el enojo. Los sentimientos cuando estamos en una fase de proceso de duelo son como una olla express. Y esta olla express, si tú pretendes destaparla, explota. Lo que tenemos que hacer es poco a poco ir quitando la presión para después destapar esta olla express y poder hablar de manera asertiva de lo sucedido. Gracias, Mari Carmen. César, a un año aproximadamente del fallecimiento de tu esposa, ¿cómo has visto tú si nos pudieras compartir esta adaptación a nueva vida, estos cambios que has enfrentado, estos sentimientos de los que hablaba Mari Carmen, culpa, enojo? ¿Cómo han pasado en ti? Al principio lo tuve muy fuerte. Por un lado, sentía culpa por el hecho de que mi esposa empezó todo el proceso porque fue a entregar a una bodega y habían echado ácido muriático en el piso y era asmática. Y yo le insistí que no fuera. Porque le dije, no, que la entregué a otra persona. De ahí me entra la culpa y qué hubiera sido si yo no la había dejado ir. Y ya empezaba ese sentimiento. De ahí, algo que a mí me ayudó mucho de entrada en el proceso de duelo fue que, primero, mi fe, yo me aferré mucho a Dios y desde el proceso del hospital y todo el proceso de duelo, eso fue una clave. Pero una vez recibí una llamada de un amigo y me dijo, mira, yo siento de parte de Dios decirte esto, que vos tenés que aceptar la muerte de tu esposa. Esa palabra aceptar, él colgó y a mí me dejó molesto. Yo estaba enojado, era una noche, pasé una semana enojado que yo quería ver con quién me peleaba, qué hacía, pero hasta el momento que yo me postré en mi cama y delante de Dios le dije que yo aceptaba la muerte de Claudia, ahí fue donde yo empecé a ver el proceso de sanidad más rápido, cuando yo logré aceptar la muerte de Claudia. Otra cosa que a mí me ayudó mucho fue que mi esposa murió el 9 de junio del 2013, el 19 de junio nosotros teníamos que dar una conferencia ante 400 personas y dentro del tema hablaba mucho estilo de vida y yo mencionaba a mi esposa en el taller y yo estuve a punto de no ir y dije que vaya mi socio, pero no voy yo. Recibí un mensaje en la mañana de una amiga de mi esposa que decía, Dios va a usar tu historia para su gloria y yo dije, bueno, es el momento de empezar a enfrentarlo y frente a ellos, ahí estaba mi hija, yo toqué el tema, al final cerré con la muerte de mi esposa como para dejar un mensaje de sensibilización. Ahí fue donde yo empecé a ver que cuando yo empecé a usar mi dolor para ayudar a otros, eso empezó a sanarme más rápido. Y ya sé que la producción me va a matar porque ya me marcaron que solo tengo un minuto, pero voy a usar uno más. ¿Cómo lo has manejado con tus hijos? Si quisieras, Susi, aquí intervinieras también porque sé que es un tema, para ti es doloroso, pero a la vez tienes otras personas que también están pasando su dolor. ¿Cómo lo manejaste? Yo aprendí, es difícil porque los cuatro son diferentes, tengo una mujer, una mujercita de 21 años, otro de 17, que él era el más duro porque ya falleció el día de su cumpleaños. De ahí el de 15 y 8. Me costó al principio porque era como ver, yo tenía que estar fuerte para que ellos se sintieran que por lo menos me tenían a mí. Y lo que sí es que traté de aprender a ver, a leerlos, cómo estaba cada uno. Vemos, ah, hoy ese enojo que me está mostrando es porque está triste. Entonces ahí era donde yo, ¿qué le pasa, amigo? No, nada. Y trataba como ir al fondo y entonces ahí ya sacaba, llorábamos juntos y eso me ha ayudado, tocar el tema. Otra cosa es que me enfoqué a atenderlos como hubiera querido su mamá. Perdón. Está bien. A darles todo el amor que hubiera esperado ella que yo diera y así he hecho y algo que me llena de satisfacción que cometo errores porque me falta mucho como papá fue que para Navidad mi hijo pequeño a las 12 que nos dimos el abrazo y que todos estábamos llorando por recordando, pues a mi esposa me dice, mira papi, me hace falta mi mamá, quisiera que estuviera acá. Pero yo sé que ella está en el cielo y nos está viendo y está orgullosa del papá que tenemos. Qué lindo, ah. Y entonces eso fue lo que dije, eso es lo que me dio fuerza para decir, no, yo tengo que seguir adelante y los tengo que sacar adelante y tocamos el tema, ¿ah? Lo que yo traté fue como de no aislarlos del tema, sino que lo tocamos. A ellos les afectaba mucho al principio, ahorita ya es menos cuando íbamos a reuniones familiares o algo porque me decían es que regresaban tristes porque me decían es que estábamos acostumbrados ahora mi mamá siempre a la parte tuya. Claro. Entonces tocamos el tema y ante todo yo los enfoqué mucho a Dios porque les decía, bueno, Dios me puede llevar a mí también, pero ustedes a quien se tienen que aferrar es a él, a su fe y yo vi que ellos maduraron mucho, son muy agradecidos en cualquier cosa, se unieron mucho, ellos a mí también, conmigo, entonces todo eso fue lo que me ayudó como a enfocar y a seguir en este proceso de duelo con ellos. Gracias César por compartirnos esto, por tus sentimientos tan honestos, muchas gracias. Esto lo vamos a tratar más adelante porque tengo que ir a la pausa, pero creo que es importantísimo que hablemos también de este punto, hablar de cómo vivir esos momentos con nuestros hijos, con los que quedan. Hoy estamos hablando, amigos, sobre cómo enfrentar un asesinato, vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Al volver Proporcionó la noticia a este mismo joven que también a ella las habían secuestrado y las habían asesinado. Se los llevaron y aparecieron muertos por Vía Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!